... Simplemente puse la cámara y articulamos un discurso para que todo fuera armonizándose para que se entendiera a lo largo de los 50 minutos Entregar donde una gente reside vive humildemente y sacarles de ese lugar para entregárselo a una familia política nosotros creemos que eso no solo que está fuera de la ley sino del punto de vista humanístico corrompe a los seres humanos nosotros estamos contra ese tipo de corrupción y cualquier tipo de corrupción Estamos hablando de gente personas, seres humanos que han vivido han tenido sus historias de amor sus miedos y de pronto vienen y quieren destruir eso sin ningún tipo de pudor y a mí me impresionó bastante sobre todo la dignidad no queríamos caer en el drama de llegar a un a emocionar pero a través de un grito de lucha y decir que no sé que se iba a cometer bueno de hecho se sigue cometiendo la injusticia Estamos en pisos de protección social porque venimos la mayoría de los vecinos de otras fincas que nos han echado por ruina por desalojos de infinidad de cosas y aquí teníamos una casa y creíamos que era para toda la vida ¿en dónde está el ayuntamiento? que nos dieron los pisos que dijeron que eran para toda la vida Yo no me voy Yo no me voy La historia viene de finales del mes de octubre y ahora mismo el punto de la historia es que Ana Botella cumplió el compromiso que tenía con los vecinos de ofrecerles en venta las viviendas pero claro las ofrece como si fuera mercado libre o sea el ayuntamiento de Madrid es un Gilmar más un metro base a más que vende a los vecinos viviendas a precios por encima del precio de mercado de la zona en la que vivimos Hemos recibido una carta que nos ofrecen la vivienda con un módico precio de 201.169 euros y además lo tenemos que dar a tocateja en el plazo de 45 días Yo no me voy Yo no me voy Es un delito contra la integridad moral Es lo que llaman móvil inmobiliario o coacción inmobiliaria Es de reciente aparición es del 2010 en reciente incorporación en el código penal pero la jurisprudencia ha estudiado lo que es el acoso Yo no me voy Yo no me voy En diciembre nos dijeron ellos que se nos había acabado el contrato cosa que no es verdad y a partir de enero han dejado de cobrarnos el mes de alquiler Primero hemos mandado por Burofaz el dinero dinero que ha sido otra vez devuelto y ahora lo que hemos hecho ha sido ingresarlo en un número de cuenta que tenemos y sellarlo en la calle de Palos de Frontera y por ahora no ha sido devuelto ni enero ni febrero Yo no me voy de aquí Y de aquí no me mueve nadie Y ahora el punto es que vamos a querellarnos contra el Ayuntamiento de Madrid la alcaldesa de Madrid la empresa municipal de la vivienda y todo aquel que haya participado de alguna manera y de cualquier forma en el acoso que hemos sufrido por parte del Ayuntamiento ¡Nos quedamos! Yo no me voy A mí no me gusta que me pisoten No me voy A mí no me voy CC por Antarctica Films Argentina